Miren que bonito Hace ya cierto tiempo Hace ya cierto tiempo Se conocieron, se enamoraron Formar una familia decidieron Y lucharon por ese papel Para que ante la ley Que se hubieran casado Quisieron tener hijos Pero eso la naturaleza Lo tiene negado Egos homosexuales No pueden ser padres Y tampoco deben pensar en agotarlos Que tanto los informes Solo son maripónicos degenerados Y en su casa resuena Ese eco de pena De los puertos vacíos Sin la flor de la vida Sin la eterna alegría De la voz de unos niños Sin que esos cuentos De la buena noche Duerme mi vida Y tú no tengas miedo Y que el desguelo De hacerlo los hombres Y de verdad De mochila y cobello En cambio otra familia A valerente modelo Le dieron a una niña Aquella chiquilla Pa' después matarla Pa' después matarla Y ahí, ahí, ahí Solo por dinero Donde están los que firman papeles Lo que hago es lo que una niña con sed Y la llevan hasta el mismo infierno Suerte, de distinta suerte Si a esa misma niña le toca a ellos dos Tal vez dos maritones No serían el modelo Según los estudios Pero le habrían dado Su amor más profundo Y a su clara sería La niña más guapa Y más feliz del mundo